que es el órgano de formación de Primero Justicia, y este seminario que se llama Caminos hacia la Democracia, es una iniciativa de la Fundación Juan Germán Rocio para compartir experiencias de países que comparten con nosotros la lucha para reconquistar el sistema democrático, y la idea de estos cuatro encuentros que vamos a tener, este es el primero que es Zimbabue, luego viene Bielorrusia, Túnez y Chile, la idea es que analicemos los casos con el ánimo, con la intención de encontrar claves, encontrar pistas, conocimiento, que nos ayuden quizás a comprender mejor el momento que nosotros estamos viviendo. Entonces yo voy a tener una intervención más o menos de media hora o 40 minutos, donde voy a compartir algunas ideas, y luego podemos tener un intercambio a través del chat, como ya están escribiendo, o a través de una cajita que se llama Q&A, que es Question and Answers de preguntas y respuestas. Entonces, como les comentaba, este seminario, que es una iniciativa de la Fundación Juan Germán Rocio, dirigida fundamentalmente a los militantes de Primero Justicia, pero abierto al público general, incluye la experiencia de cuatro países, que es Zimbabue, que esa sesión la voy a dar yo, y por eso estamos aquí reunidos ahora en la tarde, Bielorrusia, que es la semana que viene, que les quiero pedir que por favor nos acompañen, porque vamos a tener la intervención del doctor Vadim Molleiko, del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos, en Minsk, se va a conectar desde ese país. Es una persona que ha vivido todo el proceso de las elecciones que hubo, luego las tensiones siguientes, y el actual momento no democrático que se vive en ese país. Es en inglés, con traducción simultánea al castellano. Luego, la semana siguiente, tenemos a la doctora Adriana Berzner Herrera, que es venezolana, y actualmente es profesora en la Universidad de South Carolina Aiken. Ella conoce muy bien el proceso de la primavera árabe, y nos va a hablar de Túnez. Hemos escogido Túnez porque es el único país de los países que se liberaron atrás de movilizaciones en la primavera árabe que logró avanzar hacia la democracia y está relacionado con su sistema de partidos. Luego, para terminar, vamos a tener un caso que es paradigmático, que seguramente lo han escuchado y lo han estudiado y lo han visto, porque es el caso chileno, que ha sido muy recurrente su estudio y su referencia. Y para estudiarlo vamos a tener al profesor, el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci, que es venezolano, y que actualmente está en la Universidad Austral de Chile. Hemos querido que sean especialistas en la materia, personas que conozcan bien los países, que lo hayan estudiado y que puedan compartir con nosotros esto que les comento. Entonces, a ver si lo logré. No soy muy ducha con estas cosas. Entonces, nuestra sesión de ahorita va a estar dividida de esta manera. Tenemos primero unas premisas iniciales que quiero compartir con ustedes y que son unas premisas que creo o me atrevo a proponérselas y que pueden ser aplicables a las siguientes sesiones que vamos a tener. Luego vamos a hablar un poco sobre el contexto de Zimbabue. Luego nos vamos a detener en un aspecto que es muy importante, que es el Power Sharing Agreement, que es el acuerdo de compartir el poder que firmó la oposición y Robert Mugabe. Vamos a ver un poco los antecedentes, desde qué se trató el pacto y cuáles fueron sus consecuencias inmediatas y más a largo plazo, porque ya han pasado más de una década desde ese momento. Vamos a hablar un poco sobre el momento actual de Zimbabue, es decir, en qué está ahorita ese país y cómo eso pudiera o no estar relacionado con esas sesiones que se tomaron en el año 2008. Y algunas preguntas y reflexiones que, bueno, la idea es compartirlas con ustedes y que, bueno, luego podamos tener comentarios y participación. Entonces vamos con esto de las premisas iniciales. Lo primero, esta es formación de políticos para políticos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que tomamos herramientas que nos ofrece la ciencia social, que nos ofrece la ciencia política, la economía, la historia, para dársela a personas que deben tener el análisis político y tomar decisiones, ¿no? Eso es importante saberlo porque no es una exposición meramente académica, sino que es de políticos a políticos, porque yo también soy política, ustedes me conocen y, bueno, tengo un ámbito de desarrollo intelectual, pero también tengo un ámbito de desarrollo político y eso puede marcar unas diferencias, ¿no? La segunda premisa que quería compartir con ustedes es que los procesos de cambio político son muy complejos y tienen factores estructurales y tienen factores coyunturales. ¿Qué quiero decir yo con factores estructurales? Bueno, los factores estructurales son el ámbito económico, lo cultural, la tradición, la historia, lo que está estructuralmente, lo que hace estructuralmente en el entorno en el que estamos analizando. Y lo coyuntural refiere a el ejercicio de la libertad de los actores políticos, es decir, las decisiones que los actores políticos toman en las estructuras que tienen. La relación entre estructura y coyuntura es todo un tema dentro de la ciencia política, es decir, ¿qué tiene más peso, si las estructuras o las coyunturas? Hay líneas de pensamiento, hay escuelas que plantean que lo estructural tiene más peso, hay otras escuelas que plantean que lo coyuntural tiene más peso. A mí lo que me interesa ahorita, para nosotros, en lo que vamos a ver hoy y en las semanas sucesivas, es saber que existen estas dos cosas y que el político tiene el deber, nosotros los políticos tenemos el deber, en el ejercicio de la prudencia, valorar los factores estructurales para poder influir en lo coyuntural. Entonces, eso creo que es muy importante también para esta tercera premisa que quiero compartir con ustedes, y es que los procesos de cambio político son muy propios del país, del liderazgo y del momento en donde se llevan a cabo. Eso quiere decir que son de algún modo, y esto no obsta, es que sea susceptible a las metodologías políticas comparadas, pero sí existe una realidad, y en eso la escuela alemana, que es donde yo me formé, es muy precisa, profundiza en esa realidad, y es que el contexto tiene un peso muy importante, y que cada proceso de alguna manera, de algún modo, es tailor-made, es decir, es hecho a la medida. Entonces, eso es muy importante porque a veces, y sobre todo cuando nos vamos sumergiendo en procesos que son apasionantes, en casos de estudio que son muy emocionantes, a veces podemos tender a encontrar o hacer unas similitudes que quizás por el contexto, por el momento, son parecidas, pero no es igual. Pero eso no que acudamos a ella, pero sí tener conciencia de esta realidad muy propia, ¿no? De cada proceso político. Y por último, y es que en esta sesión no vamos a encontrar conclusiones definitivas. Vamos a ver un proceso que ocurrió en un país que queda muy lejos de acá, que se llama Zimbabue, en el sur de África, que tiene unas similitudes contextuales, que tiene unas diferencias contextuales, y que nos va a animar a la reflexión. Mi misión acá, como de las ideas que quiero compartir con ustedes, es que salgamos de acá con muchas preguntas, y que nos animemos a seguir estudiando, bien sea este caso, o bien sea otros casos, ¿no? Pero no voy a ofrecer, y nadie en 45 minutos ofrece conclusiones definitivas, pero creo que es importante advertirlo antes de avanzar. Entonces hablemos sobre el contexto, ¿no? Del caso de Zimbabue. Entonces, este mapa, a mí me pareció que era importante que nos ubicáramos, porque, bueno, yo misma, cuando comencé a estudiar Zimbabue, me puse en el mapa para ver dónde estaba, y aquí en este mapa chiquito, yo creo que yo puedo señalar... ¡Ay, caramba! Nos apareció este señor. Ah, miren. Entonces, fíjense que aquí está en relación con su continente, con el continente africano, y está al sur, abajo, colinda con Botsuana, Zambia, Mozambique, y Suráfrica. Es un país que fue colonia británica, y consiguió su independencia en el año apenas 1980. Eso es muy importante porque ubica lo que es la tradición del país. Venezuela se... Si quisiéramos hacer una comparación, ¿no? Venezuela, nosotros nos independizamos en 1811, ¿no? Estas personas, este país, después de, bueno, problemas tribales, geográficos, económicos, tal, tuvo su... Finalmente su independencia en el año 1980, y en ese año el primer presidente, el primer presidente de ese país ya liberado fue Robert Mugabe, ¿no? Que es este señor que tenemos acá, que estoy segura que ya ustedes lo han visto, y de hecho él era amigo de Hugo Chávez, o era cercano a Hugo Chávez, entonces seguramente ya han visto la foto. Robert Mugabe llegó entonces, como les comentaba, llegó a la presidencia de 1980 hasta el año 2017, es decir, fue una dictadura longeva de 27 años, y en 2017 sale del poder porque hubo un golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas, que sigue siendo un bastión muy importante para esa dictadura, y en el año 2017, en noviembre, le dieron un golpe de Estado cuando tenía 93 años, sale del poder y muere exiliado. Actualmente Zimbabue, según el índice de Freedom House, es un país not free, tiene un índice de 28 sobre 100, para que se hagan un poco la idea, el índice de Venezuela es 14 sobre 100, o sea, es un poquito menos autoritario que Venezuela, pero califica dentro del sistema autoritario. Entonces, este señor, entre 1980 y el año 2000, es decir, durante esos 20 años, instauró un sistema político autocrático, autoritario, con todos los controles en todos los ámbitos, sin embargo, poco a poco fue creciendo, bueno, el partido político de este señor se llamaba Sanu, Z-A-N-U, y ese partido político, al principio, como fue el partido de la independencia, el liberador, tenía una hegemonía y era predominante en ese sistema político, y poco a poco fue surgiendo un nuevo partido político que se llama MDC, Movement for Democratic Change. Entonces, este partido político, en el año 2000 ya lideraba lo que era la oposición política a Robert Mugabe, y se comenzaba a articular un movimiento importante de aspiración a la democratización, de aspiración a la democracia, y en estos años, entre el año 2000 y 2008, la oposición enfrentó grandes niveles de violencia, intimidación y polarización, sin embargo, pudieron salir adelante y ganar en organización, y ganar en capacidad de representación del descontento. En el año 2000 también comenzó una política expropiatoria muy fuerte por parte de Robert Mugabe, y esa política expropiatoria estaba relacionada con temas raciales, porque le quitaban las granjas a los descendientes, las personas de Zimbabue, descendientes de británicos, que eran blancos, y bueno, las medidas expropiatorias destrozaron todo el sistema económico y llevó a una super hiperinflación, pobreza, crisis, un poco, bueno, nosotros sabemos de eso, ¿no? Ese partido, MDC, MDC, es el principal partido, en el año 2005, ese partido sufre una división entre sus dos fundadores, esa división no obsta al futuro para que ambas fuerzas políticas trabajen juntas, sin embargo, bueno, es una oposición que tiene que trabajar la construcción unitaria para la lucha política. Entonces, entre el año 2000 y el año 2008, esto pasa, y el año 2008 ocurre que vienen unas elecciones, unas elecciones generales, año 2008, vienen unas, ajá, yo no sé si está más adelante, ajá, aquí está, vienen unas elecciones generales, estas elecciones generales, todos los observadores, o sea, Estados Unidos, ONU, Unión Europea, sí, sí, porque los africanos no, Unión Europea, o sea, Occidente, por decirlo de algún modo, plantea que son unas elecciones con muy bajos niveles de competitividad, aún así, la oposición se llena de valor y cumpliendo con los requisitos, o bueno, no con los requisitos, con el sentido físico. Hay un autor que se llama Larry Diamond, que dice que para participar en elecciones no competitivas, o con baja nivel de competitividad, debe existir, para que sea probablemente exitoso, porque siempre es una apuesta, deben existir cuatro factores, que es unidad, capacidad de hacer propaganda, es decir, que puedas vender tu opción política, que haya entusiasmo dentro de la población para votar, y lo cuarto es que haya observación internacional. En este momento, en el año 2008, la oposición liderada por el señor Morgan Sangueray, logra tener esos cuatro requisitos que plantea Larry Diamond, se enfrenta a Robert Mugabe, y en la primera vuelta dan estos resultados que ustedes tienen en pantalla. Sangueray, del MDC, tiene 47.87% de los votos, Robert Mugabe, del Sanupiev, 43.24%, luego estos dos eran unos independientes que, bueno, tenían poco peso, la verdad es que la oposición fue unida, como les comentaba, pero una vez que Robert Mugabe gana, las elecciones tienen que ir a segunda vuelta, por lo que su diseño constitucional van a la segunda vuelta, y cuando se está haciendo la competencia para la segunda vuelta, Robert Mugabe presiona y aumentan los niveles de represión, se lleva al país, al borde de una guerra civil, hay muchísimos muertos, presos, un clima exacerbado, porque sumado a la tensión política están todos los problemas sociales y económicos que les comentaba. Hecho en el año 2008, la hiperinflación llegó a 79.600 millones por ciento, no sé si lo dije bien, perdón, pero son un bojote ceros, muchos más ceros de los que nosotros tenemos ahorita. Entonces, se da como esa licuadora de graves problemas, y el señor Changerai, que es el de la oposición, el de MDC, el señor Changerai, entre la primera y la segunda vuelta, decide retirarse de la contienda, porque dice que no es viable participar, porque no hay condiciones y porque pone en riesgo a su militancia, es decir, si iban a una segunda vuelta, él temía que la violencia se pudiera desatar de tal manera que hubiese una matanza, una situación muy dura. Cuando eso ocurre, toda la comunidad internacional le pide a Robert Mugabe que por favor suspenda las elecciones, que es decir, que acomode la cosa para poder avanzar, Robert Mugabe se niega, se lleva a cabo el proceso fraudulento, y Mugabe gana con el 85% de los votos porque la oposición no participó. Este hecho profundiza la crisis, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis se profundiza a tal punto que aliados, los principales aliados regionales de Robert Mugabe, que es el South African Development Community, SADC, que lo han apoyado desde 1980, hacen una declaración que es el parteaguas del proceso político. Y en esa declaración, SADC denuncia que los resultados obtenidos en las elecciones de 2008 no representan la voluntad del país, y se comienza a promover un proceso de diálogo liderado o promovido fundamentalmente por esta asociación africana, y se propone como mediador a este señor, bueno, este es un poco cuando fue el fraude de esta imagen, a este señor que se llama Tavo Mebequi, Tavo Mebequi fue presidente de Suráfrica, es el sucesor de Nelson Mandela, es una persona que es muy cercana a Robert Mugabe desde los inicios, desde la lucha independentista, es una persona que cuando salió de la presidencia salió con escándalos de corrupción, y bueno, esta persona es la que se acuerda que sea el mediador de este proceso que, como les comento, surge de una crisis, la comunidad internacional empuja, porque, por supuesto, luego Estados Unidos, Unión Europea, ONU y todos los actores internacionales apoyan esta propuesta de diálogo que nace del South African Development Community, y se inicia este proceso de negociación en Pretoria. Y el 15 de septiembre, fíjense que es muy rápido, en menos de tres meses, el 15 de septiembre del año 2008, se firma el Sharing Power Agreement entre Robert Mugabe, que está aquí, en el centro, el que tiene la carpeta así, y está muy sonriente, ya vamos a ver por qué se sonría tanto, Robert Mugabe, está el señor Morgan Shangeray, que asume como, dentro del acuerdo, asume como primer ministro, el señor Mutambara, como el viceprimer ministro, Mutambara es el, cuando se divide el MDC, se dividen dos, en un lado está Shangeray, y en el otro lado está Mutambara. Y se comprometen a que haya un gabinete multipartidista, es decir, que dentro del gabinete haya personas que son parte del Sanu, que es el partido político de Mugabe, y de estos otros dos partidos. Ahora, en el gabinete, los puestos que no entran en negociación, son los referidos a el Ministerio de Defensa, y Inteligencia y Seguridad Ciudadana, es decir, todo eso queda, no es negociable, y queda en manos de Robert Mugabe. Entonces, ahora hablamos un poco sobre el acuerdo en sí mismo, ya vimos cómo llegamos, llegamos, es una dictadura longeva, porque comenzó en 1980, y esto se firma en el año 2008, se firma de manera bastante acelerada, y en ese sentido, es poco común que un acuerdo de este tipo se llegue solamente en tres meses, con apoyo de todos los organismos internacionales, de hecho, cuando uno hace una revisión hemerográfica, sobre cómo fue cubierta la noticia, y no conseguí la foto, la verdad, pero búsquenla en Google, el montaje, el stage, cómo se firmó el acuerdo, es muy interesante, porque es una cosa como, como llena de optimismo, efectivamente, llena de optimismo, era tomado como una gran noticia, que se firmara, y con unas grandes expectativas, de que esto fuera un camino de apertura, hacia la democracia. Entonces, recapitulando un poco, cuáles son los antecedentes de la firma, de este acuerdo, el antecedente son unas elecciones no competitivas, que desencadenaron en violencia, que es en el año 2008, que lo vimos, que entre la primera y la segunda vuelta, hubo una situación de tensión muy especial, y en tal sentido, el candidato opositor decidió retirarse de la contienda, argumentando que las condiciones no estaban dadas, y sobre todo, bueno, para prevenir una situación de mayor violencia, luego, en ese momento, está la grave crisis económica, en 2008, la hiperinflación llegó a este punto, y había unas demandas de solución inmediata, a los problemas económicos y sociales del país, escasez de alimentos, escasez de medicinas, problemas de movilización, problemas de los servicios públicos, un país realmente, en un estado, muy, muy complejo, luego, la comunidad internacional, estaba cansada, porque ya llevaba, ocho años, trabajando codo a codo, con el MDC, y, bueno, ya para este momento, Estados Unidos, había emprendido sanciones, la Unión Europea, había emprendido sanciones, había todo un, dentro de África, el proceso de democratización del continente africano, Zimbabue había sido durante mucho tiempo, la prioridad de la agenda, de los principales actores internacionales, y eso hacía, que la comunidad internacional, buscara, que hubiera, que hubiera, un resultado, inmediato, no sé si inmediato, pero sí, que hubiese una buena noticia, con respecto a todos los esfuerzos, que ellos tenían, y también, se llega, a este momento, al año 2008, con una oposición, erosionada y golpeada, ¿no? O sea, una oposición que tenía, ocho años arriesgándose, que tenía, ocho años recibiendo, este, amenazas, exilio, muerte, mucha violencia, pobreza, y, y llegan al año 2008, y, van a estas elecciones, se organizan, ganan, se los roban, o sea, es una oposición que, había, había probado movilizaciones sociales, que ya lo había probado todo, ¿no? Esta es la oposición que llega, a el acuerdo. Entonces, sobre el pacto, ¿no? Se firma el pacto, que es lo que les comentaba, ¿no? Que está, el presidente, se reconoce, que el presidente, la oposición reconoce, que el presidente es Robert Mugabe, Robert Mugabe incorpora a su gabinete, a la oposición, porque el señor, eh, Shangeray, es vice, es vice, es vicepresidente, luego el señor Mutambara, es vicepresidente, se hace el, el gabinete, multipartidista, donde no se incluye, y esto es muy importante, donde no se incluye, eh, no se incluye a las fuerzas armadas, y no se incluye a todo lo que son los organismos de inteligencia y seguridad ciudadana, ya vamos a ver por qué eso es importante, y, eh, apenas se firma, se, se toman la foto y la comunidad internacional se va, eh, bueno, Mugabe deja, comienza a incumplir, ¿no? los, bueno, tanto incumple, que por ejemplo, para la juramentación de Shangeray y Mutambara, eh, el alto mando militar no asiste, ¿no? a, a, a modo de protesta. Luego, aparte de los incumplimientos, esta señora Adrián Levas, que tiene un artículo que a mí me gustó, de lo que he leído, me parece que es uno de los más completos, es un artículo en el Journal of Democracy, del año, creo que es 2014, plantea dos cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Y dice, bueno, primero que el pacto era impopular en las bases de la oposición, es decir, Mutambara y, y Shangeray firman el pacto, pero las bases de los, de esos dos partidos, que eran los principales partidos de oposición, sobre todo los, los juveniles, ¿no? Los jóvenes, no estaban de acuerdo con reconocer a, eh, a, a Mugabe como presidente, lo que estaban pidiendo era que se rehiciera, eran las elecciones. Entonces, eso generó un, como un primer roce, ¿no? En el, en, dentro de las organizaciones partidistas que habían liderado la lucha política ya durante ocho años. Y luego, eh, el otro aspecto que Adrián Levas, eh, plantea, a mí me parece muy interesante, y dice, bueno, que la oposición dejó de ser oposición, es decir, cuando la oposición entra en el sharing back agreement, cuando entra a ser gobierno, cuando el señor, este, Shangeray pasa a ser, eh, vicepresidente, sí, vicepresidente, no, primer ministro, perdón, primer ministro, y cuando el, el Mutambara pasa a ser viceprimer ministro, entra en modo gestión, y al entrar en modo gestión, deja de oponerse naturalmente a el régimen. Entonces, lo que hizo, eh, Mugabe, al incorporarlos a ellos, al gobierno, es eliminar a la oposición. Y, y si a eso, además, bueno, y cuando la oposición deja de ser oposición, surgen nuevas fricciones con una sociedad civil que era muy vibrante, en ese país. ¿Y por qué entra en fricciones? Porque se generan grandes expectativas, es decir, la sociedad civil piensa, bueno, este, Shangeray va a ser primer ministro, lo primero que va a hacer es que van a haber avances en torno a la violación de derechos humanos, es decir, se van a acabar, o van a disminuir, o se van a abrir las cartas, va a dar liberación, va, y resulta que la oposición, como no tenía control del, del poder real, que era el poder militar, e inteligencia, y seguridad ciudadana, la oposición no podía hacer nada, y lo que pasó fue que, en lugar de la oposición democratizar a Mugabe, Mugabe autocratizó a la oposición, y eso se vio de manera muy clara, por decirlo de algún modo, en los escándalos de corrupción, el señor Shangeray tuvo escándalos de corrupción, Mutambara tuvo escándalos de corrupción, las bases, la gente del partido que se incorporó también, bueno, la verdad es que, la oposición quedó absolutamente diluida, después de eso, entonces, ¿cuáles fueron los resultados, o sea, los resultados que se pueden observar, de este acuerdo que se firma, en estas condiciones, y con estas realidades? En lo inmediato, ciertamente, hubo alivio económico, y alivio social, pero que, como lo registra la ONU, fue un alivio que es insostenible, actualmente, los índices de pobreza, de inflación, de crisis, en Zimbabue, no llegan a ser los mismos, desde el año 2008, pero, digamos que van en muy buen camino, ¿no? para llegar ahí. ¿Y cómo se llegó a ese alivio económico? Bueno, se tomaron algunas medidas, ¿no? Que favorecieron a estabilizar, o superar la crisis coyuntural, se dolarizó el país, regresó cierto capital extranjero, la Unión Europea, en el año 2012, si no me equivoco, levantó sanciones personales, Estados Unidos siguió con sus sanciones tal cual, ingresó al país, asistencia humanitaria, programa alimentario de la ONU, medicina, bueno, hubo alivio, hubo un alivio económico y social, inmediato, a corto plazo. Pero a largo plazo, Robert Mugabe, el dictador que entró en el año 1980, salió fortalecido, porque quedó en el poder de manera permanente, ¿no? Hasta que los militares quisieron. Y no solamente eso, sino que quedó fortalecido también, porque la oposición, por las razones que les comenté, quedó desarticulada y desprestigiada, porque dentro del país, la gente, de hecho, es muy interesante buscar en YouTube, por ejemplo, los, hay como documentales, o conferencias, del año 2008, entrevistando a la gente en la calle, y la gente estaba súper ilusionada, y es lógico que estén ilusionados, porque un pacto siempre es un motivo de esperanza, ¿no? La gente es súper ilusionada, y claro, de esa ilusión, cuando el nivel es más alto, si no se logran los objetivos, el nivel de frustración es mayor. Entonces, eso hizo, ya en el año 2013, volvió a ocurrir un proceso electoral general, como el que había habido en el año 2008, mientras Shangeray y Mutambara, ¿cómo es? Perdón, que tengo que olvidar el nombre, el Mutambara, no lograron avanzar en legislación electoral, en condiciones electorales, de hecho, ni siquiera hubo observación, o sea, bueno, fue todo precipitado, la constitución se aprobó a última hora, porque había ido a una constituyente, fue todo muy, muy, muy desastroso, y en el año 2013, lo que ocurrió fue que Mugabe ganó de verdad, o sea, la gente no le votó a la oposición, que estaba desarticulada, desprestigiada, y Mugabe se reeligió. Hubo, por supuesto, hubo denuncia de fraude, hubo seis muertos, 14 heridos, disturbios y todo, pero bueno, la asociación SADC, el South African Development Community, que es como el aliado fundamental de la región para ellos, dijo que los resultados habían sido buenos, y bueno, la verdad es que Mugabe quedó en el poder, y quedó, bueno, bastante legitimado. ¿Y cómo está Zimbabue hoy? Bueno, este señor, como le dije, en 2013 gana las elecciones, en ese momento ya él tenía 88 años, el 15 de noviembre del año 2017, tenía 93 años, se da un golpe de Estado, el golpe de Estado, la oposición no tuvo nada que ver en esto, de hecho, la oposición no fue actora, no tuvo incidencia, dentro de este proceso político, fue un golpe de Estado, fue un quiebre interno, el quiebre interno se asocia a que Mugabe ya estaba muy mayor, hubo un escándalo, cuando él cumplió 92 años, hizo un rumbón en su casa, la esposa de él era 40 años, menor que él, Grace Mugabe, que decían que era violenta, de hecho, que supuestamente le pegaba a Mugabe en público, o sea, era como el poder detrás del poder, y Mugabe, que ya estaba muy, muy anciano, le informó a la Fuerza Armada, en el año 2017, que ella iba a ser su sucesora, la Fuerza Armada dijo que no se le iba a calar, Mugabe destituye a su primer ministro, que se llama Nanguana, que está ahí el nombre, este señor Nanguana era el hombre civil de las Fuerzas Armadas, era el que manejaba las Fuerzas Armadas, manejaba los cuerpos de inteligencia, y manejaba los cuerpos represivos, Mugabe lo destituye para poner a la mujer, y cuando Mugabe lo destituye, la Fuerza Armada da un golpe de Estado, saca a Mugabe, saca a la mujer, y pone a Nanguan, lo coloca de presidente, el 30 de julio de 2018, se hacen elecciones generales, otra vez no competitivas, no se avanza en ese sentido, el señor Shangeray, que desde el año 1980, había sido un gran, bueno, el líder de la oposición, unos meses antes muere de un cáncer fulminante, y por lo tanto, bueno, no se puede postular, cuando muere, cuando muere Shangeray, la oposición no logra rearticularse, y en esas elecciones, gana el heredero de Mugabe, y actualmente, al día de hoy, año 2021, en Zimbabue no hay democracia, entonces, esa es la historia de Mugabe, bastante resumida, hay muchísimos más datos, pero es bastante resumida, y con esto, hay algunas preguntas y reflexiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, sobre los acuerdos, voy a leer primero la segunda pregunta, porque es la que a mí me parece que es más interesante, no sé por qué la puse de segunda, por un error, ¿cómo distinguir entre reequilibramiento autocrático, y liberación democrática, cuando se abre la oportunidad, de un proceso de negociación? Bueno, no hay respuesta inmediata, para esto, yo no la tengo, pero es una pregunta, que como actores políticos, nos tenemos que hacer, y la siguiente pregunta es, aunque haya una intención, de reequilibramiento autocrático, porque siempre es así, o sea, los dictadores, cuando apuestan a una elección, la hacen porque creen que la pueden ganar, hay un autor que se llama Haggard, unos autores que se llaman Haggard y Kaufman, que justamente estudian eso, y dicen eso, y dicen, mire, si un dictador, se va a lanzar una elección, es porque ellos creen que pueden ganar, y cuando uno estudia otros casos paradigmáticos, este, bueno, el mismo Marcos Pérez Jiménez, en 1957, en nuestro país, o bueno, Pinochet en, en el año 1988, o el franquismo, en el año 76, 76, 77, 78, ¿no? O sea, cuando hay esos procesos de apertura, es porque efectivamente, el régimen, sabe, que hay una muy buena oportunidad, de reequilibramiento, pero eso es importante, hacerse esa pregunta, ¿no? Luego, junto a esa pregunta, es preguntarnos, efectivamente, si todos los acuerdos, llegan hacia la democracia, la historia nos dice que no, entonces eso nos hace ubicar con realismo, la dimensión del impacto positivo o negativo de los acuerdos, y esa es otra pregunta que es importante. Luego, ¿qué pareció fallar en el Power Sharing Agreement? Bueno, ahorita en perspectiva, un bojote de años después, uno puede ver la autopsia, y puede ver en qué fallaron, en ese momento, quizás esas cosas no eran tan evidentes, porque eso siempre pasa, ¿no? Que una cosa es, este, estar en el campo de juego, y otra cosa es ver los toros desde la barrera, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero hay unas enseñanzas que parecen ser interesantes, lo primero es los actores que participan en el acuerdo, ¿no? El hecho de que la Fuerza Armada no participara, quizás es una señal de que, bueno, que las intenciones de reequilibramiento son bastante posibles, ¿no? El hecho de que no esté. Luego, otro asunto que, que puede ser importante en ese sentido, es el tipo de unidad que se logra dentro de la, dentro de los que suscriben, ¿no? Dentro de la, dentro de la oposición, y la representatividad y cumplimiento de eso, y eso es muy importante, ¿no? Cuando, o sea, cuando un acuerdo genera disenso dentro de la sociedad, es porque quienes lo suscriben, no representan a toda la sociedad. Y, para ver, y el criterio unidad, no es solamente formal, es decir, no bastaba con que Shangera y Mutambana se pusieran de acuerdo, tenían que hablar con las bases de su partido, y con la sociedad civil, de modo que haya sentido corresponsabilidad frente a lo que se suscribe. Por eso, las iniciativas que no van, sí, que no van cargadas de toda esta representatividad, a veces, pueden, bueno, pueden perder capacidad de, alcanzar, herramientas hacia la democracia. Y luego, el alcance de los acuerdos y la posibilidad que tenemos, de que el tirano las cumpla, ¿no? De que el dictador cumpla eso. Robert Mugabe dejó a un lado el acuerdo, apenas lo firmó. Lo firmó, y, y ya cuando se, cuando toman posesión, que es en, en enero, ya, ya no se estaban cumpliendo, ¿no? Seguía habiendo presos, violaciones a derechos humanos. Claro, el régimen en ese momento, lo que les comentaba, ¿no? Hubo un alivio inmediato, asociado a la dolarización, y el, y claro, porque para tomar una decisión de dolarización, tienes que generar consensos, y el hecho de que la oposición estuviera dentro del gobierno, no facilitó ese trabajo para, de reequilibramiento, ¿no? Y luego sobre la oposición, ¿no? Otras, otras preguntas que yo me hago cuando, cuando leo esto, ¿no? ¿Cómo mantener la lucha de largo aliento? Porque también, este, cuando las dictaduras son tan longevas, ¿cómo hacer que no haya una erosión de fuerzas? ¿Cómo hacer que las crisis no cristalicen las diferencias? Que se mantenga el respeto al pluralismo, la apertura al diálogo, incluso interno dentro de la oposición, y luego cómo generar medidas de corresponsabilidad, o sea, como el hecho de que la lucha política no te haga corresponsable de cosas que tú no puedes solucionar, porque no tienes el poder, entonces desde el régimen es muy fácil crear la ilusión de poder para hacernos corresponsables, y va a ser corresponsable de la tragedia, que fue lo que hizo, este, lo que hizo con muchísima, con muchísima habilidad, este señor, este, Robert Mugabe. Y también sobre la oposición, un tema que yo creo que es lo más duro del Power Sharing Agreement, y que hay varios autores que lo tocan, es como la suscripción de este acuerdo y su fracaso, hizo que se perdieran condiciones predemocráticas, porque se tuvo que comenzar de cero, o casi de cero, con lo que son las organizaciones civiles, y con lo que son los partidos políticos, porque esto definitivamente destruyó la oposición. Entonces, son aspectos que yo no tengo la respuesta, pero que creo que son muy importantes, que los tomemos en cuenta cuando estudiemos los casos. Entonces, yo creo que esta sí es mi última lámina. Entonces, a ver, discard, voy a cerrar esto, y vamos a ver las preguntas de todos ustedes. Anonymous attendee, porfa, pongan sus nombres, me gusta saber quién pregunta, me parece chévere que pongan el Anonymous, pero pongan sus nombres. ¿Qué experiencia podemos rescatar de Zimbauer para aplicar a Venezuela? Voy a leer varias, ¿ok? Comparando este caso con Venezuela, ¿qué hará falta para que las bases de la oposición puedan confiar en un posible pacto entre la oposición y el régimen? Cuando la oposición no mantiene, una posición clara y coherente, esto trae descontento en sus seguidores, completamente de acuerdo, Lord Vincent, esa es una de las causas más notables de la desilusión, cuando no hay, sí, cuando no se mantienen las posiciones. Luego, este Anonymous attendee, tengo muchos anónimos, no se quieren mojar, dice, noto muchas simulitudes con nuestro caso, ante el escenario de salarial previsto para el mes de noviembre, donde parece que una oposición va a asistir, ¿crees que aún no estamos preparados para construir un pacto con el régimen, sobre todo, porque necesita tiempo para que sea fructífero? Bueno, voy con la de arriba, yo creo que hay una cosa que podemos rescatar, o no rescatar, sí, rescatar, que es el verbo que tú utilizas, para el caso venezolano, y una de las cosas más importantes, me parece, es que hay un contexto, salvando lo que es la tradición democrática, que en el caso venezolano, nosotros sí hemos vivido democracia, y son 40 años de democracia, que fueron muy valiosos, hay unas similitudes de un sistema autocrático longevo, de una crisis económica y social muy fuerte, de una comunidad internacional que tiene mucho peso, porque la lucha interna es muy difícil y se ha tornado muy débil, entonces ahí hay una serie de cosas que son muy importantes. sobre el tema electoral, bueno, en todos los casos, en el caso de Zimbabue, en el caso, bien sea en el año 2008, bueno, sobre todo en el año 2008, e incluso en el año 2013, para que unas elecciones en entornos no democráticos, o autoritarios, o poco competitivos, sean exitosas, tienen que ser unitarios, sin unidad no vamos a tener muchos candidatos, pero vamos a tener pocos ganadores, y nosotros queremos ganadores, no solamente queremos candidatos, entonces el tema unitario es fundamental, para que cualquier apertura, bien sea con intención de reequilibrar o no, es súper importante, que se pueda ver un camino de reconstrucción unitaria, y por supuesto el entusiasmo de la sociedad, o sea, ahí vuelvo a Larry Diamond, que a mí ese artículo me gusta mucho de él, que está en el Journal of Democracy, cuando él dice, bueno, para que una elección no competitiva, pueda abrirse un camino de democratización, se tienen que cumplir cuatro cosas, la primera cosa es que haya unidad de fuerza, o sea, imagínense ustedes que hubiese pasado en Chile, en la elección presidencial, donde ganó don Patricio Alden, si la concertación hubiese ido dividida, es decir, si hubiese ido Ricardo Lagos, si hubiese ido Patricio Alden, y los dos candidatos de la derecha, o si la derecha hubiese ido con un solo candidato, es muy probable que la derecha hubiese ganado, porque el referéndum del no, la diferencia de votos fue un 8%, entonces, sin unidad, cualquier proceso electoral, con limitaciones de competitividad graves, no tiene futuro, vas a tener mucho candidato, pero no vas a tener ganador, eso hasta el momento, quizás nosotros innovamos, les digo, esto es tailor made, quizás nosotros somos muy chéveres, y nos va bien, pero eso es lo que nos ha dicho la experiencia, hasta el momento, el otro aspecto es la observación internacional, es muy importante, la observación internacional, capacidad para hacer campaña, y el entusiasmo de la gente, si la gente no sale a votar, bueno, nosotros no vamos a tener votos para defender, y hay una cosa que acá en Venezuela, es cantera de esperanza, y es la unidad, la gente sale a votar, cuando a los políticos se les ve unidos, racionales, prudentes, y desprendidos por un sentido bien común, entonces, sin esos cuatro aspectos, creo que cualquier iniciativa electoral, bueno, deja de ser como una frase que he escuchado mucho en análisis, las últimas semanas, una ventana de oportunidad. Luego, Daniel Rodríguez Berrizbeitia dice, otra de las causas que ha pasado en Zimbabue, podría ser la inmadurez política, ciertamente, o estén más bien exportando la cultura, sí, África, la verdad es que los procesos de democratización en África, son muy complejos, primero que son países, repúblicas jóvenes, son apenas del 1970 para acá, luego que surgieron en un entorno de mucha injusticia, la colonización trajo injusticia, trajo mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha pobreza, y son países que nunca han gozado de un sistema democrático, no tienen esa experiencia, que nosotros sí la tenemos. A ver, ¿qué más preguntitas aquí? Ajá, Niurka, apuntando al escenario de las elecciones del 21 de noviembre, ¿qué desventajas tenemos frente al régimen? Bueno, Niurka, hasta el momento, a menos que cambie la situación, hasta el momento tenemos muchas desventajas, todas, ¿no? Tenemos todas las desventajas hasta ahorita, bueno, la verdad es que no veo mayor, bueno, hubo una designación del CNE, donde hay personas que tradicionalmente han trabajado por la causa democrática, pero sigue siendo, es un órgano de la dictadura que pudiera ganar legitimidad en el buen ejercicio del poder, pero en este momento es un órgano de la dictadura que está conformado por personas, en su mayoría, por personas aliadas a la dictadura, y por personas que tradicionalmente han trabajado por la causa democrática, pero es un órgano de la dictadura, y más allá de eso, no ha habido otra concesión, los partidos políticos no tenemos tarjeta, los partidos políticos no tenemos, bueno, el rep está cerrado, hay inhabilitación, exiliados, no hay garantía de observación internacional, existe un monopolio comunicacional, el día de las elecciones se ponen los puntos rojos, y se intenta hacer coerción con los asuntos sociales, entonces, digamos, el escenario hasta el momento, no luce, bueno, no ha cambiado mucho, lo que sí pudiera cambiar, lo pudiéramos cambiar, y por eso es muy importante ponderar todas las variables. A ver, saluda a Luz María Rojas, de Familiar Bolívar, hola Luz, Ali Rivas, de la Fundación Rocio Lara, ¿cómo estás? Luz Rojas, sigue, pueden hacer así preguntas, Oscar Martes dice, es notable el paralelismo de lo que ocurrió en Zimbabue, con lo que hasta ahora hemos visto los venezolanos, la pérdida de credibilidad de la gente en la dirigencia, nos podría llevar aquí al elector por hastío, no podría votar, ese es un gran peligro, efectivamente, que nosotros podamos tener, vamos a suponer, y por eso es que, digamos, Robert Mugabe hizo una cosa que, la verdad es que fue muy audaz, muy audaz, porque abrió puertas, pero quebró los medios, es decir, abro puertas, para transitar hacia la democracia, pero quiebro, implosiono, lo que son los medios, que le permiten a la oposición, caminar hacia allá, es un poco lo que pasa, nos está pasando acá, se abre el camino, hacia lo electoral, que pudiera ser ciertamente, un camino, de democratización, pero yo implosiono, los medios, para poder transitarlos, como yo, que yo les diga, miren, es por allá, pero les corto las piernas, porque para caminar, tenemos que caminar unidos, entonces, claro, lo que a mí me parece, que demanda, el momento político, y lo que podemos aprender, de este caso, es que, es aprovechar, estas, estas posibles, ventanas de oportunidad, que se abren, con realismo, y con, y bueno, con muchísimo sentido, práctico, también, es muy importante, el sentido práctico, en la política, podría haber acá, un gobierno de unidad real, o una copia, de lo ocurrido, en Zimbabue, no lo sé, no, yo creo que no, una copia tal cual, no, cómo asumir la experiencia, recuérdense, que es tailor made, o sea, que es hecho a la medida, cómo asumir, la experiencia, de este país, para tener elementos, que nos sobrepongan a esto, bueno, yo creo que lo fundamental, es, les repito, o sea, creo que lo fundamental, es el tema unitario, y que lo unitario, represente realmente, a lo que quiere la gente, ¿no? Y poder, seguir inspirando, para que si el camino es electoral, bueno, ciertamente la gente, nos acompañe, en el voto, ¿no? Que haya un entusiasmo, para eso, y la verdad es que, bueno, conociendo como conozco, a los partidos políticos, de nuestro país, y, y, lo orgullosa que estoy, de cada uno de sus militantes, que trabajan día a día, y que luchan, y que, y que depositan su confianza, en la jefatura política, que eso, es una cosa que a mí, particularmente, me conmueve, creo que, que si se logra la unidad, y todos trabajamos, en ese sentido, vamos a, pudiéramos, ¿no? Ser capaces, de despertar, los ánimos, de, de un país, que, bueno, que no está muerto, sino que está dormido, ¿no? Esa es una cita, lo que pasa, es que no me la sé perfecta, pero, es una cita, de, de Rómulo Betancourt, en una carta, que le escribe, a Rafael Caldera, en el año 1957, si no me equivoco, cuando, este, le dice que, bueno, que los venezolanos, ahorita no tienen tanta simpatía, por la política, pero no están muertos, sino que están dormidos. Dice Luz, si la historia nos indica, que ningún acuerdo de negociación, ha sido un puente, para él, no, pero, si ha habido acuerdos chéveres, ha habido acuerdos buenos, Luz, tienes que venir a las próximas sesiones, este, este, este acuerdo, este acuerdo no funcionó, lo que pasa, es que muchas veces, no se habla de lo que no funciona, sino de las cosas que funcionan, pero, si ha habido acuerdos que han funcionado, tú sabes que acuerdo funcionó, que a nosotros nos llena de orgullo, el acuerdo de punto fijo, el pacto de punto fijo, no funcionó perfecto, los pactos constitucionales de Chile, en 1988, este, bueno, el pacto del Club Naval, en Uruguay, el pacto de gobernabilidad, en Brasil, ha habido muchos pactos, que han funcionado, lo que pasa, es que este, me está pegando el suelo, lo que pasa, es que este, este no funcionó, y hay que ver, hay que hacer la autopsia, ¿no? porque no funcionó, pero acá, sí, sí, pero sí ha habido pactos que han funcionado, de hecho, a mí me encantan los pactos, yo estudio pactos, mi tesis doctoral fue sobre pactos, es lo que, lo que yo estudio, luego, ¿qué mensaje para aquellos que no entienden la importancia de Jesús, la importancia de dialogar, de una negociación, o que simplemente te etiquetan de colaboracionista? Jesús, esta pregunta es muy importante, es muy buena, este, porque yo creo que parte fundamental, de, de la lucha, ¿no? o del, de preservar las condiciones, que van, que pueden permitir la democracia, es aprender a, o no aprender, o sea, aproximarnos al otro, incluso el que piense, por supuesto, el que piense, distinto que nosotros, presumiendo lo mejor, ¿no? Presumiendo que, que quien quiere buscar una negociación, no lo hace, bueno, habrá personas que efectivamente, hoy, por ejemplo, hubo una declaración de, de la unidad de los alacranes, y por supuesto que eso no, bueno, es difícil pensar que no, que hay buenas intenciones en ese sentido, pero, eh, pero, es muy importante saber que, que bueno, que también, estos momentos se pueden ver con audacia, es decir, ciertamente, ha habido un cambio, dentro, o puede, ha habido un, una, o puede ser una simulación de cambio, eso, parte de la prudencia política es eso, ¿no? Ver cuándo es simulación, y cuándo es realidad, este, hay, de, de por parte de, de la dictadura, y bueno, la única manera de enfrentar eso, es si hay un criterio común para enfrentarlo, de modo que si es una simulación, lo podamos, eh, lo podamos dejar en evidencia, y si no es una simulación, lo podamos aprovechar, ¿no? Manuel, Manuel la pregunta, ¿cree usted que la oposición está consolidada a la unidad? No, es el peor momento de la unidad que nosotros estamos viviendo, es el peor momento, y eso tiene sus razones, la razón por la cual ahorita, llevamos 20 años, más de 20 años luchando, ha habido mucho sufrimiento, el régimen ha sido muy hábil, muy, muy hábil, en profundizar esas diferencias, este, y definitivamente, es un, el problema, la unidad, ahorita, de encontrar caminos de unidad, debe ser nuestra prioridad, para poder aprovechar, el momento que, que estamos viviendo, si es así, es aprovechable, y si no es aprovechable, bueno, para poder dejarlo en evidencia, compartan bibliografías, y bueno, podemos compartir la bibliografía, Zulay, desde Caracas, Viva Caracas, dice, en cuanto a los militares, que siguen con fuerte presencia, en el poder, tanto en Zimbabue, como en Venezuela, que se puede esperar, en nuestro país, en cuanto a su apoyo, a transitar, un escenario democrático, Zulay, el tema militar, es un, es una caja negra, es muy difícil opinar, sobre el tema militar, o por lo menos para mí, yo, no tengo insumos, la verdad, más allá de lo que todos vemos, o sea, a mí por ejemplo, en las últimas horas, me ha llamado mucho la atención, el silencio, del mundo militar, matan a Sandrich, supuestamente, dentro del país, hay unos militares secuestrados, este, el silencio, generalmente, es, es una respuesta prudente, del disenso interno, que puede haber, es decir, si Padrino no habla, no es porque no tiene nada que decir, sino porque lo que él tiene que decir, no cuenta con el consenso de todos, porque bueno, dentro del régimen, también hay que generar unos consensos, para poder gobernar, es el concepto del, del gobierno por consentimiento, government by consent, todos los sistemas políticos, sean democráticos, o no democráticos, deben contar con su consentimiento, entonces, este, la verdad es que no lo sé, en el caso venezolano, el tema militar, es, es muy, muy complejo, muy, muy complejo, porque ha habido una, una destrucción institucional, muy dura, y el avance de, un estado gánsteril, que, que se ha transformado, y que está al servicio, de unas redes criminales, terribles, Cristian Carrasquel, dice en un escenario, en el que se logran, condiciones electorales, en Venezuela, cuáles son los pasos, de los principales retos, que debería afrontar la unidad, en este proceso de transición, a la democracia, ay Cristian, ojalá lleguemos a ese momento, mira, lo primero, es que el régimen, entregue el poder, porque, ganar las elecciones, no significa que entregue el poder, entonces, lo primero es que entregue, y después que se entregue, bueno, viene todo un proceso, de transformación, ya, bueno, a mí me parece que el concepto, de transición, en nuestro caso, ya, queda corto, por los niveles de destrucción, yo hablaría ya, de un proceso, de transformación democrática, ese concepto, es de un profesor alemán, que se llama Wolfgang Merkel, y habla de, los cambios sistémicos, ¿no? Porque la transición, toma elementos del sistema anterior, para crear, para, sí, para avanzar a un nuevo sistema, tomando elementos del sistema anterior, y la verdad, es que cuesta ver, qué de este sistema, puede ser conciliable, con un sistema democrático, ¿no? Pero, pero bueno, ya eso se verá, y Dios quiera, y permita que lleguemos a ese momento, y podamos trabajar en él. Luego, Luis Boyer, dice, si bien no estamos en 2015, cuando un vía, un régimen autoritario competitivo, ahora estamos bajo un régimen autoritario, hegemónico, ¿qué opina de la estrategia ruta, que lograron, este, Luis? Yo creo que cualquier acuerdo, sea el acuerdo del CNE, el acuerdo de, cualquier acuerdo, cualquier acuerdo, para que abra puertas, de manera firme, debe ser, siempre, en unidad. Los interlocutores, tienen que ser unitarios, y todos se tienen que ver, en esa foto, todas las fuerzas del país, se tienen que ver en esa foto, porque cuando no hay representatividad, no hay obediencia, en los acuerdos suscritos, eso, que se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo, o sea, yo puedo ir para allá, y hablar con Jorge Rodrigo, o lo que fuera, y llego a un acuerdo con él, no sé si me recibe, digo, llego a un acuerdo con él, yo tampoco soy tan importante, pero llego a un acuerdo con él, y cuando me volteo al país, y le digo, miren, y dice esto, me ven y me dicen, ¿quién eres tú para hablar por mí? Tú no me representas, o sea, ¿por qué el pacto de punto fijo? ¿Por qué el pacto de punto fijo? Tuvo obediencia en la sociedad venezolana, en el año 1958, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque quienes lo suscribieron, representaban a la sociedad venezolana, sin duda alguna, y porque luego ese pacto, en esos momentos los pactos no se juridificaban, ¿no? Luego, porque fue muy pronto, nosotros fuimos pioneros en procesos de cambio político, y democratización, pero eso luego se juridificó, en la constitución de 1961, que es la expresión jurídica del pacto de punto fijo, que venía a la constitución del 47, entonces, lo fundamental, para que bien sea pactos, acuerdo para el CNE, acuerdo de salvación, o lo que venga, lo que venga, todos tienen que verse en esa foto, porque si no hay representatividad, no hay sentido de obediencia, y el pacto no sirve, no funciona, o sea, ¿por qué al régimen no le funcionó la mesita? ¿Por qué al régimen no le funcionó las elecciones fraudulentas de la Asamblea Nacional? ¿Por qué al régimen no le funcionan los alacranes? ¿Por qué no le funcionan? ¿Por qué no es creíble? ¿Por qué no es representativo? ¿Por qué no le funcionan? ¿Le funciona para atomizar los acuerdos con gente que pudiera ser un poco representativa? Pero para que se abra realmente ese espacio, tienen que estar todos en la foto, si no están todos, va a ser muy muy complejo, va a ser muy difícil, por eso el primer paso es la unidad. Ali Rivas, del Estado Lara, dice, mi reflexión es la unidad de los partidos políticos y sus activistas, la clave es generar un pacto político, social, institucional, espiritual, en el marco de la acción ciudadana, es decir, identificación y reconocimiento de los actores políticos y la ciudadanía, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hermes Paradas, muchos venezolanos preguntan si realmente este acuerdo te plantea algo, y no logrará tener resultados. Bueno, ese es otro tema, totalmente de acuerdo, Hermes, totalmente de acuerdo. el problema es que llevamos mucho tiempo sin ver resultados, entonces es un momento de acudir a la prudencia, a ver qué es lo que realmente pudiera dar resultados, y los medios para que eso dé resultado, porque lo cierto es que ninguno tiene, ningún partido político, ninguna fuerza política, tiene la fuerza por sí misma, de representar todo, y de poner completa su carne en el asador, para que las cosas anden, porque ninguno, ningún partido, ningún líder, cuenta con esa realidad. Por ejemplo, cuando, cuando la israelesa se sienta en la mesa redonda de negociación, en Polonia, él no tenía ningún cargo, porque ni siquiera de los sindicatos, porque ya lo habían votado de ahí, pero él se sienta, y él tenía todos los sindicatos atrás, y el poder que tenía para negociar la israelesa, era decir, si usted no suscribe, si usted no suscribe, yo me paro en la mesa, y esto se acabó, con el agravante, que el régimen comunista polaco, se había quedado solo, porque producto de la perestroika, y producto del glasnok, la KGB se había ido de Polonia. Entonces, ese es el sentido de representación, con un sentido coyuntural, que es que la KGB se va. Entonces, por eso es muy, ese tema de la representación, es fundamental, es absolutamente fundamental, y es real, digamos, no es institucional, no solamente que es que no hay, porque no hay elecciones, no, hay países en donde no ha habido elecciones, y hay gente que represento. Jorge, dice, buenas tardes, pienso que hoy en día, tenemos muchos influencers, que no sabiendo ni conociendo la política, se vuelven inscritos de la oposición, haciendo mucho daño, ciertamente, estoy muy de acuerdo contigo, yo de hecho, lo de las redes sociales, no le entro mucho. Luego, milagros, milagritos, dice, guardando las distancias, entre los países africanos, que no han gozado de democracia, nosotros disfrutamos de 40 años, y hoy en día podemos decir, como la canción de Juan Gabriel, Zimbabue, te pareces mucho a mí, necesariamente debe haber unidad, nosotros como militantes de primera justicia, también debemos tener confianza, en nuestros representantes, que en estos momentos, se sientan a trabajar, a conversar, y a negociar, la política es el arte de la negociación, es el arte de la negociación, por lo que no lo podemos criminalizar, lamentablemente en estos momentos, todos quienes están en la misma mesa, persiguen los mismos, no todos de quienes están en la misma mesa, persiguen los mismos objetivos, totalmente de acuerdo, Mila, totalmente de acuerdo, por eso es un momento tan duro, en donde hay que ver lo deseable, lo que es posible, lo que podemos alcanzar, y bueno, y tomar de las experiencias que podemos estudiar, ¿qué pasa si tomamos una mala decisión? Digamos, Zimbabue tomó lo que aparentemente, o según algunos autores, es una mala decisión, en el año 2008, y estamos en el 2021, y todavía están en dictadura, ¿qué quiero decir yo con esto? Bueno, que hay decisiones políticas, de alto impacto, y de gran alcance, que definitivamente condicionan, el desarrollo de los próximos años, o de las próximas décadas, entonces, Luz Rojas, estoy de acuerdo, que se han dado acuerdos, como el pacto de punto fijo, pero insisto, que con esta dictadura criminal, es tan distinta a la de Pará Jiménez, es como perder tiempo, y darle mayor importancia al régimen, para que gane tiempo, bueno, eso es, eso es, es lo que tenemos que dilucidar, Luz, eso es lo que, nuestro liderazgo, como lo dice Mila, la jefatura política, los actores nacionales, internacionales, eso es lo que hay que ponderar, lo que, lo que sí quisiera, es que todo lo viéramos, con sentido crítico, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir con sentido crítico? Bueno, preguntarnos, ¿no? Si efectivamente es o no es. Manuela marca, ah, no, pregunta Lisbeth, Lisbeth, ustedes están en Amazonas, ¿no? Creo que ustedes siempre se conectan las dos juntas, si no me equivoco. Dice, ¿no crees que estamos en pleno proceso de construcción de la unidad, la credibilidad y el entusiasmo? Muy probablemente, Lisbeth, sí, no, o sea, eso pudiera estar pasando, por eso digo que es un proceso de construcción, y por eso creo que, llegado este momento, a eso hay que apostar, y a eso hay que trabajar, sin duda alguna, porque si ya, digamos, si ya el régimen, dio esta mini concesión, que dio, este, bueno, lo que, lo que es muy importante, es ahora generar condiciones, para expandir, esa concesión, y, ya va, que están jugando básquet, aquí abajo, déjenme decirles que no jueguen básquet. Listo, Yajaira, la diputada Forero, dice, gracias Paola, por tan excelente foro, caminar hacia la democracia, si bien es cierto que, ninguno de los procesos, para recuperar la democracia, son iguales, pero sí podemos tomar, muchas experiencias comparadas, para corregir errores, y lograr conquistar la libertad, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, o sea, la intención de esto, como les dije, cuando, cuando comencé, es justamente, tomar datos, tomar historia, tomar realidades, que nos puedan servir, para, este, seguir adelante. Bueno, yo creo que ya, si no tienen más preguntas, estamos listos, les quiero agradecer, que se, que se nos hayan conectado, la verdad es que, estoy muy complacida, con la asistencia, y con, con las preguntas, y con la interacción, les quiero pedir, que por favor, nos acompañen, la semana que viene, gracias Andrita, la diputada Sandra Flores, les quiero pedir, que la semana que viene, por favor, nos acompañen, porque tenemos, este invitado internacional, que con, con mucha generosidad, nos va a acompañar, y logramos conseguir, el, la traducción simultánea, al inglés, al castellano, y estoy segura, segura, que lo vamos a disfrutar mucho, es un caso, que a mí me apasiona, este, ellos fueron a elecciones, sin condiciones, luego una movilización social, muy, muy, muy potente, este, represión, y, bueno, lamentablemente, actualmente, no tienen democracia, pero es un proceso, que vale la pena, estudiar, y profundizar en él, y nadie mejor, que el doctor, Vadim, Morielhoff, del Instituto Bielorruso, de Estudios Estratégicos, para que, porfa, este, bueno, nos acompañen, y, y bueno, y le digan a sus compañeros, a sus compañeras, justicieros, que, bueno, que no, que siempre, estén pendientes, de las oportunidades de formación, que les ofrecemos, porque, como siempre dice, Inson Ferrer, un partido tiene, alma, y tiene cuerpo, el cuerpo, son ustedes, todas las estructuras, y el alma, es la formación, que nosotros, con muchísimo cariño, y humildad, les hacemos llegar. Bueno, Lord Vincent, muchísimas gracias, por tus palabras, los quiero mucho, y nos vemos, la semana que viene. Dígame. disculpa, escuchas, ajá, que es importante, que recuerden, que la sesión, del próximo miércoles, es a las nueve, de la mañana, por la, ah, miren, el horario, con el doctor, es verdad, perdón, el próximo miércoles, es a las nueve, de la mañana, exacto, con el señor, con el doctor, voy a decirle el nombre, porque el apellido, no me da el idioma, voy a pronunciarlo, Badim, el doctor Badim, es a las nueve de la mañana, el miércoles que viene, entonces, abran su agenda, para que nos acompañen, inviten a todos los que quieran invitar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, Zulay, Oscar León, desde Calabozo, Nelson, desde Moldalván, espero que pronto, nos podamos ver en persona. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.